Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tu no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tu te le has llevado Duro, todo lo que...